Se acabó el aislamiento para los jóvenes que estaban confinados en un hotel de Palma por ser considerados con tacto estrecho durante un viaje de fin de curso. Son 170 jóvenes que habían dado negativo en la prueba de coronavirus. Estaban confinados desde el sábado. A mí me han hecho PCR, me han hecho todo antígeno, negativo, yo me encuentro perfecto. Claro, era negativo. En pruebas de antígenos y COVID entramos aquí, nos hicimos las dos pruebas y dimos los dos negativos, todos hicimos el negativo a la prueba y no entendíamos por qué estamos aquí, si se fue por tanto estrecho de nadie. Este jueves, a primera hora de la mañana, han salido del Hotel Puente en Autocares. La mayoría hacia el puerto y otro grupo al aeropuerto. Poco después han salido de Mallorca. El juzgado de Palma, en contra del criterio del gobierno balear, consideró que sólo se puede ordenar el confinamiento de los que estaban contagiados, que son 70 que permanecen en Mallorca. En la península, a todos se les va a realizar un nuevo test antes de dirigirse a sus ciudades.